Buenos días, vamos a preparar hoy un gaspacito, gaspacito estilo del pueblo, que se preparan mucho los pueblos y esto lo va a poner gaspazo del pueblo, con su propio nombre, el Delta, que que lleva, pan que le vamos a poner migadito de pellico, cebolla, tomate, pimiento, ajo, todo picado muy chiquitito, aceite, sal y vinagre, y un poco de agua, esto lo vamos hiriendo sobre la masa, sobre los ingredientes que lleva, y comenzamos a hacerlo. Vamos a empezar por picar todo muy muy chiquitito en la verdura, la verdura muy picada, empezamos por aquí, todo directo así, muy chiquitito, ahora lo cruzamos para acá, para que se quede muy picadito, y así vamos a hacerlo, simultáneamente, las tres cojas, y el ajito incluido, las cuatro, en mi vientre que lleva, va de esta forma, el tipo pipirreana, pero con el objetivo que es un gaspazo, no una pipirreana, así que vamos a ello. Bueno, y ahora, picadillo elaborado, cortadito, preparado, y ahora vamos a hacer el repasito, un poquito de ajo, un poquito de pimiento, un poquito de tomate, un poquito de tomate, un poquito de 이렇게. Come, come, come. Come, come, come. Y ahora, vamos a dar cebolla. Mira, mira, mira. Iba, mira, mira, mira. Qué escuma más buena. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mueve! Así que yo, Juan Carlos del Pueblo le gusta esa cosa tanto. Y aquí, en el Pueblo, ¡uh! Esto es Gloria Andita. ¿Qué has dicho que nadie? No. Pero vamos, Bastorpe tampoco. Esta es una pipirrana, en teoría, eh, pero con su pulito de agua, que de ahí tiene la palabra, la paso. Esto, que va aquí, que esto tal y como está, ahora le echamos sal. Y lo hacemos así. ¡Uy! ¡Y yo se lo haga! ¡Uy! ¡Ahí va! Ahora echamos vinagre. ¡Vie, vie, vie, vie! ¡No, ve, no, ve, no, ve, no! ¡Ya está! ¡Que te va a pasar! Ahora es el momento de salir un poquito de aceite. Siempre oliva virgen. Extra. No lo pone en la garrafilla porque está escasera. Pero el aceite no es otro de más ese. Porque nosotros, les resulta de que... Es el bueno. Respetando a todo el mundo y a los demás. A mí me gusta ese, está. A ver, esto... Vamos comiendo. ¡Uy! ¡Uy! Esto yo creo que va a salir en tu punto. Ahora echamos el agua. Esto me aburre. Ahora es el mío. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo que por ahí, por ahí va a andar. Por ahí va a andar. Es una pipirrana. Más aguadita. Incluso un poquito más. Porque para eso lleva el nombre de Gaspacho del pueblo. Dicho de otra forma, la vamos a bautizar Gaspacho del pueblo. Por supuesto. Pero yo, como siempre, con mi propio nombre. Del terreno. Tenemos esto aquí ya. ¿Qué le faltaría esto? Un poquito de pan migado. Porque está hueito, ¿cierto? Ahora vamos a migarle un poquito de pan. Le quitamos la corteza. Que el pan lo tenemos aquí, que hemos dicho antes. Y ahora pan migado. De los migados a pellizcos. Es decir, así. Este es pan migado. Ahí está. Pasado por el pulsero. Sería frito. O serían rebanaditas. Paga paso. Según la tradición. Las formas y las maneras. Sería así. Algo así. Oye, a mí mismo me gustó echarle al papo esa vez. Yo quiero menos el papo. No es ese. Es el menos. Terminado. Echamos un poquito de aceite más. Por lo alto. Ahí. Y dos zapitas más. Que es la que se van a beber. El aceite que sobra. Ya se encarga el pan de hacer su. Ahí. Como va a servir. Voy por el cucharón. Y voy por el cuenco. Y vamos a preparar el capacito ya. Ha rematado. Y terminado. Un minuto. Bueno. Hemos dejado que se despoje un poquito. Para ahí. Que el pan haga su función. Y esto quedaría de esta manera, señores. Esto no está bueno. No. Esto es una maravilla. Porque lleva el poquito de pan. A gusto de cada uno. Y disojea de la misma manera. Este sería el gaspazo táctilo del pueblo. Dice de otra forma. Y con el propio nombre. El terreno. Y señores. Va por ustedes. Espero que os haya gustado. Y vamos hasta la próxima. Aquí estamos para lo que haga falta. Sugerencia. Me pregunta. Lo que queráis. Aquí estoy. Este es el gaspazo táctilo del pueblo. Del terreno.